El primer festival de vientos en la ciudad de Ibagué, nos complace mucho que nos estén acompañando para la Academia de Música Arsno, aquella que lo está realizando, es un placer contar con ustedes. Música Música ¿Por qué se llama Festival del Viento? Es Festival de Vientos, ¿por qué? Porque los instrumentos que están participando son instrumentos de viento, flauta, fagot, corno, trombón, trompeta y oboe. Como ibaguereños que somos y como ciudad musical, deberíamos caracterizarnos por asistir a estos eventos, eventos que en realidad hacen que crezca la cultura y que nuestros niños, hermanos, todos, todos puedan participar de este festival que en realidad es, como dicen ustedes, un deleite para toda la sociedad ya que podemos ampliar nuestro corazón, nuestros oídos, nuestra mente y en realidad es un proyecto que se seguirá construyendo anualmente buscando apoyo y en realidad no se pueden perder este festival ya que cuentan con profes, conciertos de toda clase y conciertos clásicos de niños, pero en realidad lo más importante es que vamos, van a escuchar muy buena música, de toda clase de instrumentos los cuales algunos no conocen. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Un saludo. Un saludo a los cibernautas de mibagu.com. Un saludo a los cibernautas de mibagu.com y ahí estamos en contacto para que vengan acá al festival. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.